Gracias, presidente. Señorías, debemos ser conscientes, contextualizando un poco el tema, que es difícil compatibilizar el cumplimiento de una medida por un delito con una educación de garantías en un medio artificial o al menos no natural y ajeno que habitualmente genera el rechazo de los jóvenes separados de su familia y alejados de su entorno habitual. A esto se añaden normalmente problemas académicos, bajo nivel cultural, dificultades en el pensamiento abstracto y un sistema cognitivo rígido, lo que suele entorpecer claramente la comprensión de muchos de los conceptos que se emplean en los programas, programas que a veces no se corresponden con el tiempo de la medida y no se completan. Normalizar un ambiente terapéutico educativo, digo yo, que no debe ser una tarea sencilla, debido tanto a factores externos como internos del día a día, nuevos ingresos, salidas, visitas familiares, vistas a juicios que influyen en su estado emocional, etc. Por tanto, la relación entre los profesionales de estos centros y el menor no son ni pueden ser como en un centro educativo ordinario, profesionales que en este caso se convierten en sus confidentes, referentes y apoyo, y que en la mayoría de los casos suplen la falta de afecto y atención de la familia. Porque no debemos perder la perspectiva de que estamos hablando de jóvenes con grandes problemas de adaptación a su entorno debido a sus características personales, familiares y ambientales y ambientales, y con problemas muchas veces como la baja autoestima y el bajo autocontrol. Los trastornos de conducta, los problemas de aprendizaje y las dificultades cognitivas, como decía antes, las escasas habilidades sociales y el abuso de sustancias son frecuentes. Señorías, este es a grandes rasgos el problema, el panorama o la situación que se da en los centros de menores y que nos indica la gravedad del problema y la dificultad para gestionar. Dicho esto, los menores infractores entran a formar parte del sistema penal juvenil, repito, juvenil, mediante la Ley Orgánica 5-2000, de 12 de enero, reguladora de responsabilidad penal de menores que no de adultos. Esta es una ley de carácter sancionador y educativo, que pretende impedir todo aquello que pudiera tener un efecto contraproducente para el menor. Prima, por tanto, la ley el superior interés del menor, pero no se olvida del interés propio del perjudicado o víctima de los hechos cometidos por el menor. Y es por ello que los jueces imponen distintas medidas a los menores, entre las que se encuentran el internamiento y la privación de libertad. Plantea también la ley disponer de un ambiente adecuado en lo que se refiere a las condiciones educativas para la reorientación del menor. El control y la contención, y subrayo lo de contención, no lo olvidemos, juega también un papel destacado en esta ley, y lo digo por lo aparecido últimamente en los medios. Llegados a este punto, y siendo estas las medidas que contempla la ley, tengo que manifestar que en el centro de Sograndio se mantienen estrictamente las garantías jurídico-penitenciarias del menor y, por supuesto, el derecho a la educación. Un internamiento adicional es el terapéutico, atención educativa especializada y tratamiento específico para aquellos menores que padecen anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de determinadas sustancias o alteraciones en la percepción que modifican gravemente la conciencia de la realidad. Pues bien, Sograndio cuenta con un módulo de internamiento terapéutico inaugurado en junio del 2006 que dispone de un proyecto educativo específico. En este módulo se vienen realizando desde sus inicios programas de intervención educativa y terapéutica con los internos, programas desarrollados y llevados a cabo por el equipo socioeducativo del módulo. Actualmente están en marcha, por ejemplo, los siguientes programas. Protocolo de intervención de drogodependencias, protocolo de actuación para agresores sexuales juveniles, programa de violencia de género en adolescentes y el programa de violencia filioparental en justicia de menores, además de las programaciones socioeducativas trimestrales a lo largo de todo el año. Todo ello hace de este centro una institución compleja entre la educación, la clínica y el sistema penal, donde se aborda una problemática teniendo en cuenta la realidad clínica, judicial, familiar, académica y social del menor. Tenemos, por tanto, ya en Sograndio un modelo, un plan de acción que propone un programa o programas de intervención ajustados y que dan resultados positivos o favorables. Un modelo que nada tiene que ver con ese modelo correccional que insinúa la exposición de motivos de la PNE. Dicho esto, ¿creen ustedes, señorías, que es lo mismo la realidad de la cárcel de Villabona o de cualquier otra cárcel que la del centro de menores de Sograndio? Y, sin embargo, hoy plantean aquí cambiar el modelo de intervención terapéutico-educativo de Sograndio por otro modelo que ha sido implantado y probado, es cierto, pero en una cárcel. ¿Conocen ustedes, señorías, en profundidad los centros de menores y el centro de internamiento de Sograndio con toda su complejidad? Yo, sinceramente, creo que solo los profesionales que trabajan en el ámbito del menor lo conocen, profesionales como el fiscal, los jueces, los trabajadores sociales, los educadores, los psicólogos o psiquiatras, sin olvidarnos del director del centro. Y yo me pregunto, ¿cuentan ustedes con el respaldo y la opinión favorable de todos estos profesionales para impulsar la implantación de este modelo de la UTE de Villabona en Sograndio? Si así fuese, nosotros votaríamos a favor, pero mucho me temo que no es el caso. Es el parecer de nuestro grupo parlamentario que el cambio de modelo en un tema tan sensible como este debe ser respaldado por una investigación rigurosa y avalado por firmes elementos de juicio y por las opiniones de todos aquellos profesionales contrastados que antes citaba. Por supuesto, no les voy a reiterar lo dicho por el consejero en su respuesta ayer en el Pleno a la Interpelación de Izquierda Unida y que muestra claramente la preocupación de nuestra Administración autonómica por los menores infractores, tanto desde el ámbito de aplicación de la justicia como en lo que se refiere a su educación y a su desarrollo psicológico. Muchas gracias.